Muy buenas chicos, aquí JopJopo y en esta ocasión quiero mostrarles este deck de Brujo Control con Maldiciones y pues lo normal de Vic, ¿no? ¿Qué meto? Pues meto al guía de excursiones que nos permite actuar el poder de héroe por cero, que viene muy bien en torno a uno porque podemos meterlo Tirar el poder de héroe para acelerar el robo de cartas, profanar para limpiar contra decks agresivos, por ejemplo contra Palai Puro Tenemos las Maldiciones, que vienen siendo estas Ah no, Maldición, ahí está Serían estas cartas de aquí, que cada vez que las utilizamos le da una Maldición al oponente Y cada vez que nosotros le damos una Maldición le va infrigiendo más daño La primera Maldición va a ser un no daño, la segunda dos y así sucesivamente, ¿no? Es como el daño fatiga, por así decirlo Entonces tenemos al fondo del abismo, que inflige cuatro daño y un esbirro y le va a atorgar una Maldición Tenemos la cultista Sirakes, que cuando cae le va a entregar una Maldición al oponente En este caso matemos llamadas infernales, que igual ayuda a barrer el campo, a limpiar mesa Príncipe de Red Natal, porque es un deck de 40 cartas, es un deck control Tenemos un ministro de plaga, que nos ayuda a robar tres cartas y elegir una para descartarla Nos ayuda a seleccionar qué cartas queremos, es motor de robo Aparte que nos ayuda a buscar cartas para poder jugar con clamo vacío o con babosa Que ya saben que es el clásico combo del deck big Tenemos un ETC, que en mi caso, yo metí Caballero Negro, metí Tony y metí Sylvanas Ustedes pueden meter, por ejemplo, el Silence, pueden meter el Robot, pueden meter lo que ustedes quieran Yo metí Inmolar, ¿por qué metí Inmolar en el deck? Porque hay un esbirro de costados que me han jugado bastante Que es, ¿cómo se llama? Es un pandita Déjenme ver si lo encuentro por aquí Se llama... Aquí está El Hipster ¿Qué hace? Que desvele un hechizo de la clase del adversario que no esté en su mazo Y como es un deck que normalmente tenemos cartas pesadas Si nos tira Inmolar, nos van a descartar fácilmente la mano Entonces no queremos eso, entonces como ha jugado mucho Hipster Preferir meter un Inmolar en la mano En el deck, perdón Que a su vez puede servir contra un deck control Solucionar Almas, que ahorita está bufeada Que mata un esbirro y nos cura 3 Babosa, que ya saben que hace sinergia con los no muertos Sirve para descartar, por ejemplo, el Behemoth Que ya saben cuál es el clásico combo de Vic Behemoth, Tadius o Dakar En mi caso yo también metí al jinete Porque me tocó a veces algunas situaciones Donde me quedaba sin no muertos en el deck Y aparte tenemos otra win condition Aparte de maldiciones o el clásico Vic Pues podemos meter los jinetes para poder ganar Lady Vena Negra Que activa un hechizo de sombras que hemos jugado Que las maldiciones de hecho son hechizos de sombra Entra muy bien La reanimadora Que revive a uno muerto y le otorga renacer Muy bien para revivir a Tadius O para revivir al Behemoth O a Rakar Entonces muy buena carta Tenemos también Sinfonía de Picados Que ha sido bufeada Ahora costa 5 Ya no costa 6 Una carta muy buena Nos permite elegir uno de los hechizos Y los otros los mete al deck Hechizos muy buenos A Sakul Que da una maldición Y las maldiciones Mientras él está en el campo Nos va a curar Una carta muy buena Onda Vizal Inflige cuatro daños Todos los esbirros Y otorga una maldición al oponente El Requiem Que inflige tres de año Y si con eso puedes matar al esbirro Y va a invocar un demonio al deck Nos puede traer a la señora del terror O nos puede traer también a Malganis Dakar Que tiene robo de vida Es un 6-6 Y al final del turno Inflige seis de año al oponente Gigaleta Para barrer el campo En caso de necesitar Puede ayudarnos a contrarrestar Algún deck Que tiene mucha mesa Aparte que como no traje TEA Si metió por ejemplo Carcelero Pues igual se los lleva Gigaleta Señora del terror Que combina muy bien Con Clamogacío Con el Requiem Tenemos ¿Qué otra carta? Vacío Vizal Yo meto una Me gusta porque Puede ayudarte a barrer el campo En caso de necesitarlo Vegemoth Que ya saben que Tiene uno muerto Puede ser Tadius Puede ser Dracar Puede ser el Jinete Lordyraxus Que ya la interacción Es diferente A mi me tocó Cuando este era considerado Un Esbirro Y caía con Clamogacío Ya no es así Ahora se considera Como un héroe Entonces cuando lo invocas Te da cinco armadura Te invoca el arma Y te cambia el poder de héroe Malganis Ya saben que Comía muy bien con Carcelero Porque si metes Carcelero Y luego Malganis Técnicamente tienes Esbirros inmunes Entre comillas Y no te pueden hacer daño A la cara Por Malganis Entonces es el combo Más roto del deck Que normalmente Con Big Loss Es muy fácil En este es un poquito Más complicado Porque tienes 40 cartas Pero tienes muchas opciones Para ganar Vamos a ir por unos combates Para que lo vean en acción Y vamos a por ello chicos Ok Acabamos de encontrar Un partido contra un mago Tenemos Clamacío Y tenemos Vegemoth Una lástima Que no tenemos A La babosa No sé quedármelo Puedes llegar a servir Si robo la babosa Y Clamacío Si robo Al A la señora O a Malganis Vamos a dejárnoslos ahorita Igual estamos Contra un mago Doble Clamacío Perfecto Un Clamacío Me va a traer a otro Justamente lo que decíamos Con este deck Dracan Darkan Perdón Es lo que les digo Que yo metía los jinetes Porque Me pasaban algunas situaciones Que Robaba por ejemplo Tarius Y también robaba Darkan Y me quedaba sin Tariot Para Vegemoth Entonces ya con los Jinetes Pues tengo otras opciones Para poder jugar Voy a meter Un Clamacío Quiero presencia de Mersa Ok Ah Pues va a morir ¿No? Voy a pegar aquí No tiene caso Que se muera Ok ¿Esto Me fijan Todos O nada más A A A todos los demás Esbirros Entonces esto Hace que se muera Y luego Meto esto Ok Puede ser Counter Spell Puede ser Objeción A ver Al parecer Es objeción Ok Ok Begemoth Objeción ¿Qué quiero que me objete Ahorita? Pues Que no quiero que me objete Nada Supongo que esto Y Invocar El demonio Me gusta Yo creo que Ya hay No creo que tenga Como lidiar con eso Así que voy a jalar Una carta Vermis Cercano Sabe Inmersa Descarga Arcana Trabajar No tiene nada ¿No? GG Bueno Qué triste combate La verdad Vamos a por otro Y estamos Con otro caballero De la muerte Aquí O es control O es agro Pienso yo Me toca una mano Pesada Hay que mover la mano Bueno Demasiada pesada No me conviene Clamo vacío Si me hubiera quedado Con el señor De la señora De la guerra Está muy bien Pero tampoco Era 100% seguro Que me fuera a salir Y su deck Si es agro Yo creo que es Poder de héroe Le voy a tirar esto Ok Tiene el traficante Doble clamo vacío Voy a buscar el combo Rápido Voy a bustear ahí Todo Porque si no Me va a hacer Mucho daño Ok Robo 3 Tadius Guía Y Begemote Quito la guía Voy a tener que Meter al clamo Así o así Tampoco me tocó Removal Un buen removal Aunque sea un desfile Hubiera estado bien Porque me ayuda A barrer La mesa Que tiene Si meto esto Meto El desfile Puedo Barrer la mesa Pero así como estoy Ahorita No Bueno Que salió El Señor Del La señora Perdón Del terror Lo malo Es que no creo Que me deje Jugarla Tendría que Meter este Y traer aquí Y ya me imaginaba Yo algo así Es que es mucho daño Cara Y el provocar Me va a molestar Tengo que robar Si yo hacía un removal El problema es La cantidad de vida Que voy a quedar Si hago eso No importa Creo que tengo que hacerlo Buscar un removal Y no Salió nada Salió a mano Muy pesada Contra cualquier Decuesto Bien Menos contra ese Agro La verdad Ni modo Es que no me salió Desfile No me salió nada Aunque ya se le hicieron Las misiones De la semana No me salió El removal De costo 2 No me salió Llamas infernales Ni modo Yo voy a dejar Esa Ese combate Porque pues No hay que Pues no hay que cortar Aunque haya perdido No hay que cortarles El combate Que se jugó ¿No? Contra Mago Si me gusta La idea De quedarme Cartas Que metan ¿Cómo se llama? Las maldiciones A la mano de él Porque Rebobinar Por ejemplo Puede rebobinar Las maldiciones En caso Que las llegue a usar Entonces Uy Casi termino El turno Sin tirar El poder De héroe Ok Puedo tirar esto Me gusta La idea Para Quitarle El esbirro Luego tiro Esto Secreto Puede ser una objeción O puede ser un Contra Spell Vamos a ver A que es una objeción Sip Ser una objeción Si lanzó un hechizo ¿No? Debería desvelar ¿No desveló? Contra el ETC No me sirve tanto Las otras cartas Igual Y me sirve un poquito Más Más Uff Ok Daño cara Yo creo que esto Yo sé que no es Tanto el daño Que lo voy a hacer Y lo que me voy a curar Pero pues vamos metiendo De una vez Algunas maldiciones Dos Y me lo va a trallar Supongo What? Que rara manera De trallarlo ¿Cuánto daño le hice? Dos ¿Verdad? Dos de daño Con la maldición Ahora va a ser Tres de daño Dos y tres Son cinco Le va a quedar 19 de vida Voy a meter esta En el siguiente turno Si es que no mete Un Otra objeción Espero que no Que mete Show de luces What? ¿Se activó dos veces O fue mi imaginación? Digo Se activó Cuatro veces Perdón Se activó Más que dos Son cuatro What? Sí Hicimos que cuatro Daño Rebobinar Yo creo que no activó Las magias Para no rebobinar Las maldiciones Supongo yo Au Ok Hacer esto Profanar Tadius Y lavabosa Obviamente Voy a hacer por lavabosa Para tirar Tadius Y ya casi GG Caetadius Si ya lo único Que tiene Es buscar Una polimorfía O Bueno Polimorfía Creo que ya no está Pues GG Estoy chiste La torreza Contando Más Ok Vamos a ir por Un último combate Yo creo que un último No estoy seguro Me gustaría Que vieran El match Contra control Que me ha topado Contra el control Y me ha ido muy bien Pero no sé seguro Si van a A tocar verlo Contra un brujo No hay un match El problema es que Él puede ser Vic Y contra Vic Es un poco más rápido Que yo Porque yo tengo Más cartas Que él Todo va a depender Si del Tengo lavabosa Si me sale Algo no muerto Bueno Por ejemplo Tyus Por ejemplo Behemoth Tengo Reiki Morita en manos Seccionar alma Tira poder De héroe Ah no No puedo No sé por qué Pensé que la puede Tirar No hace nada Tengo seis cartas Tengo seis cartas En mano Tiene siete Tengo ocho Ahorita en mano El problema El problema es que Si juego Puedo Héroe Voy a quemar Carta En el siguiente turno Entonces Me voy a jugar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Me voy a jugar Carta Y aquí Debe salir Uno muerto Por favor Si no Va a tirar La bosa Tira Darkan Ok Ok Te la juego Y yo también Hago lo mismo Ok Sinfonía del pecado Ok Yo también puedo Jugar Sinfonía del pecado La seis Seis Oh shit Es que puedo Matarlo Con Con Succionar Almas Pero no puedo Matar la otra No de hecho Si puedo matarla Puedo matarla Así Puedo pegar así Y puedo tirar Esto Aquí Puedo tirar El cinco Cinco Que invoca Uno muerto O digo El cuatro Cuatro Que cuesta Cinco Desvela Es la que Desvela Y rey Un Esbirro Ok Con acometida Morphe El turno Tiene que Tradiar No Perdió El murloc Ok Muy valiente Por perderlo Tengo el Vegemo Tengo esto Y tengo esto Yo creo que Vamos a ir por Tiene ocho Cartas en mano Si tiro esto No hago nada Interesante Pero Meto presencia En mesa Me gusta La presencia En mesa Así que Lo vamos a hacer Vamos a tirar Por de héroe Mejor hubiera sido Mejor tirar por de héroe Antes Pero Está bien Tiene una maldición Ahorita en mano Algo de ocho Puedo meter esto En el siguiente turno Igual si tiro algo Para invocar a Tadios Y otra de Puedo meter a Gigaleta Y Y barrarle Lo malo de Gigaleta Es que Puede meter Magia O algo Para poderlo matar Por ejemplo Succionar al Más que tiré yo Antes Y ahí Recupera Su Tadios Ok Aquí Supongo que Robo Tadios Un poco Un demonio 6 6 Puedo pegar Y luego tirar esto Me gusta la idea De hacerlo así Ok Cartas Es más 9 Tiene Tadios Ahorita La ventaja Es que Tengo el vacío Visar en la mano Ah no Robo Begemoth Entonces Eso quiere decir Que Tadios Lo tiene en la mano Y no pudo bajarlo Entonces Podríamos hacer Así Así Y así Sé que Queda yo A su tipilla Con una vida Pero 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 peor es nada Igual Le estoy haciendo Daño De maldiciones Ahorita Tiene una Hermana No tiene Ninguno Muerto Es lo que Les digo A veces Que Es el problema Del deck Que si roban A Darkan Y a Tadios Y luego Se quedan Sin Tadios De Begemoth Por ejemplo Ese Begemoth Muy bueno Pero pues No pudo hacer Nada Porque pues Ya no era Tan relevante En ese punto Tiene Ok Vamos a hacer Esto Vamos a hacer Primero Esto Luego Hacemos esto Ahora si Porque Quiero ver si sale De buffos Robo esas cartas Aquí está El de buffo Ok Buffo Al Begemoth Y vamos a hacer Esto Igual Chequen el daño Que le voy a hacer Con Con las maldiciones Puedo tirar Esto Ahora si Es cuando Entra La parte Que Como es Un de control No puede Meter tantas cartas En turnos bajos Aquí puede Lo que puede hacer Es tirar Begemoth Digo Tirar Tadios Pero si Tira Tadios Se va a quedar Con el turno Muerto Es un 11 11 Y yo lo puedo Matar Con otra cosa No le conviene Tira el 6 6 Aquí yo puedo Hacer Varias cosas Uno es Simplemente Barrerle E ir Face O La otra Es tirar Esto Y tirar Por ejemplo Esto Si le barro Cae el 5-5 El único problema Que hay Me gusta la idea De meter Begemoth Y trallar Aquí Al menos Por ahorita Ese 4 Le daño La cara Luego Me ve Que puede Salir Tadios Y Tadios Ya me permite Jugar Más Comodamente Tiene que Buscar algo Para poder Matar Los esbirros Resucita Uno Con acometida ¿Cuál puede ser Bueno para él? Pero nada más Que Tadios Ya está muerto Al mismo 5-7 Descarta La primera carta De mano Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis So sad No salió Tadios O sea que Va a salir Tadios Ahorita Si lo tradea Y aquí Es donde se viene Se pone buena La cosa Porque él No quiere ese Tadios Ahí Tendrá Así Avisar En la mano Yay Ok Ahora si Vamos a ir Por un último combate Me gustó El match De control Contra control Y lo que les digo Que Uff O sea Si robas Tadios Y Dark Darkan Sombría el nombre Pierdes Los Tadios De no muertos Del deck Y Vegemoth Es un esbierro Cuatro Nueve Con provocación Que no va a traer Nada Y a mi Ya me había pasado Por eso Decidí meter el jinete Ya Sería opcional Ustedes Pero a mi me gustó La verdad Meterlo Por este tipo De cuestiones Aquí Me gusta Las cartas De la mano Solamente Sería Buscar Oso Clamodacío Igual Ocultista Me gusta Para turno Tres Y tengo Moneda También Un Boku Mercílago 2 1 Puedo Matarlo De hecho Va a pegar Y va a tirar El poder de héroe O algo así Hola Hola ¿Acaso se me fue El internet O algo? No ¿A mi oponente Se le fue El internet? ¿O algo por el estilo? Ok Es que he perdido Un turno Y eso es malo Para Para cualquier persona Que juegue Vamos a regalarle Otro turno Igual Yo voy a tirar Esto en el siguiente turno ¿Qué pedo? ¿Por qué te vas? Holy Loli A ver Succionar Alma Se va No De plano Se fue Mi oponente Una Lástima Una Pequeña Lástima Chicos Voy a jugar Normal Que triste La verdad Que triste Fue Decirnos Adiós Oh 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 Es que normalmente Cuando El oponente Se va Y llega La cuerda Ya se debió Haber acabado La partida No sé por qué Continúa Está medio raro Eso la verdad Pero bueno Ya aquí en este turno Ya se va a acabar Que fueron demasiados turnos A mi parecer Lo que era estas partidas Cuando se ve Al oponente Y lo más curado Es que no No dio por perdido El match Ya fueron demasiadas Cuerdas Ya se debió haber acabado A ver si El mensaje De este oponente Se ha ido Vamos a jugar Ahora si En la última S Me dejó Muy mal sabor De boca La verdad Un sacerdote Y es Control o agro Le voy a que sea agro Yo voy segundo Me tocó Este combo Buena Es agro Es agro Que todo va a depender De que sobrevivan A su Súper Agresividad No voy a robar Carta con poder De héroe Porque me puede Joder eso 5 cartas En mano 25 en deck Mete el cabo Yo no voy a hacer nada Voy a pasar turno Nada más Este turno Ya puede ser Que meta Al fondo Del abismo Para matar Para este Siguiente turno Tiro esto Con la bosa Lo voy a silenciar Aquí Todo depende De que Mate esto De que tumba De mi mano Tiro el Vejemote Tiro el Veer face Obviamente Debería ir face Aquí yo puedo tradear Y puedo meter Al id Veranegra El vejemote El vejemote Me puede traer Al arcán Que me gustaría De hecho Que la trajera Porque voy a ocupar Curarme mucho En este match Algo que no señale De hecho Es que yo no meto La arpa Que te cura Cuando te infliges daño Pero Siento que Muchas veces Me llega A estorbar Así que Por eso No la metí Por favor No mates Este No Si lo mató Dame What? Pegó los dos ahí Que pedo Hey Salió eso Me acuerdo Seis Uh Que loco Le voy a hacer Daño a la cara Con eso Pues vamos a invocar Este Que puede servir Aquí Que me sea De utilidad A lo mejor Silvanas Voy a meter En el siguiente turn No Darkan Ok Algo de seis Pc Es echadora Warface Yo voy a atacar Y voy a tirar A esta Así que No hay tanto Problema Aquí Me curó seis Las maldiciones Terminan de hacer Su chamba Y hacen daño Y GG Bueno chicos Hasta aquí voy a dejar el video Ok Hasta que me fue bien Contra un Decagro Pero La verdad Hace rato Contra el Decasi Me hizo muchísimo daño No me tocó nada De darle Y pues Espero que les haya gustado El deck La verdad Está bastante divertido Yo les voy a seguir Compartiendo decks divertidos Por favor No olviden suscribirse El botoncito Está en la esquina Superior Derecha Por Acá No Acá Por acá Abajo Y Luego voy a ver Si puedo hacer un sorteo Ya que tenga Alrededor de 500 Descriptores De alguna compra De la tienda Y pues Espero que les gusten Los videos chicos Nos vemos la próxima Hasta luego De la tienda